Hola, bienvenidos a la vitrina virtual de Andino de la marca Max Center. Los invito a dar un recorrido a nuestra tienda a mostrarles unos pequeños tips de uso que sé que nos van a ayudar bastante. Somos una compañía experta en nuestro producto Apple, tecnología 100%, estamos dedicados a ustedes para brindar una excelente experiencia, que conozcan todos nuestros productos y nuestra hermosa tienda, que está ubicada en el cuarto piso, en el local 10F del Centro Comercial Andino. Acá en esta parte vamos a brindar un poco de experiencia, esos tips de uso que nos van a ayudar al día a día, que nos va a facilitar todo lo que contiene nuestros productos de Apple. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contestar un correo con una firma digital y automáticamente responderla. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a la parte de mail, ¿cierto? Acá tenemos la prueba, ¿verdad? Descargamos el PDF y en el PDF automáticamente abrimos, seleccionamos el marcador, ¿verdad? Le damos en el más, automáticamente adjuntamos la firma, la ponemos donde queramos, acá viene lo más chévere. ¿Cómo le vamos a contestar sin necesidad de hacer tanto proceso? Le damos en listo y acá podemos darle responder a todos. Automáticamente se envió y nos tardó muy poco. Todo esto se complementa con el tema de nuestros audífonos, cómo podemos enviar mensajes sin necesidad de sacar el teléfono. ¿Cómo podemos tomarnos un electrocardiograma solamente con tocar el digital Chrome? Tomarnos electrocardiograma es así de sencillo, los invito. Vamos a la parte de acá, Sg, y lo que hacemos es que ahí nos activa el corazón, mantén tu dedo en la corona, nos dice todo. Tenemos el dedo en la corona y empieza a tomarnos nuestro electrocardiograma. Y lo chévere de esto es que lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier parte de tu casa o donde te encuentres. Tenemos algo muy, muy especial para todos ustedes que se llama el programa de iPad for Life. Esto es un programa comercial pensado en ustedes. ¿Para qué? Para que puedan obtener el iPad que ustedes deseen con la cuota más baja del mercado. Los invitamos a la tienda de Max Center, desde 56 mil pesos ustedes pueden adquirir una de estas hermosas iPad. Espero que les haya gustado mucho estos pequeños tips de uso y esta gran experiencia que estamos brindando nosotros. Los invito nuevamente a que visiten nuestro local 10F en el centro comercial andino. Estamos para ustedes para brindarles una excelente experiencia.